Les habla el Padre Juan Carlos y quiero invitarles en esta cuaresma a vivir ese tiempo de conversión. Hoy podemos reflexionar sencillamente que cuaresma es ayuno, es oración y es limosna. Es ayuno cuando tú prefieres dejar todo lo que tienes negativo a un lado y te dedicas a amar al prójimo. Es oración cuando oras por tu enemigo, cuando oras por el necesitado, pero es limosna cuando te das, cuando te ofrendas a Dios en las actitudes de cada día. Por eso vive la cuaresma y sobre todo acércate más a Jesucristo. Y no lo olvides, síguenos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, porque tú también eres parte de ella. Dios te bendiga.